Hola, soy Javier Iturrarte, Product Manager de Hackstrom para Italia, España, Francia y Portugal y os traemos la nueva Alvar. Con un nombre proveniente de la mitología nórdica, Alvar es la semana pequeña del archiconocido modelo Viking. La historia cuenta que Alvar era un pequeño guerrero que acompañaba a los vikingos y en este caso, este juego, este chiste, hace que la Viking sea el modelo grande y la Alvar sea el modelo pequeñito, estilo 339. Con un cuerpo de arce multicapa, un mástil de arce macizo y, por supuesto, el exclusivo material Resinator en el diapasón, esta guitarra consigue un ataque pronunciado y, sobre todo, mucho sustain. Su compacto cuerpo estilo 339 nos permite mantener ese clásico sonido semi-hollow, evitando problemas de feedback en directo y realimentación con nuestro amplificador. Por otro lado, este cuerpo, combinado con sus pastillas HJ50 Handbuckers, nos permiten tener un sonido clásico que podemos saturar a pleno volumen o limpiar gracias a sus controles de volumen y a su dinámica, consiguiendo así un sonido mucho más limpito y mucho más meloso. ¡Suscríbete al canal! Esta nueva Alvar está ya disponible en tiendas, en tres vistosos colores, y, además, en un acabado transparente que solo se aprecia si la veis en persona. Si queréis saber más, podéis visitar hackstonguitars.com. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartidlo, déjanos vuestros comentarios. ¡Gracias!